Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, mortero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Muy buena tarde mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor ganar del mundo. Señores, les traemos un tema importante, un tema que es alta buena noticia para muchas familias en el país. Y es que en el día de ayer, Súperate, Conadis y el Banco de Reserva, hacen el primer pago del bono de 100 mil pesos para las familias que tienen discapacitados. Y también estaremos hablando con respecto a un tema que yo les prometí, pero que luego vamos a estar detallando, y es que hay unos policías que están recibiendo pago doble, o sea, dos pagos en la misma tarjeta desde hace varios meses. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, y déle a la campanita si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar de manera inmediata, pero recordándole primero, que recuerden que las transmisiones las estamos haciendo de 7 a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, y sábado y domingo a las 8 de la mañana. Miren la información que le tenemos por acá, esta es la primera información que le tenemos por acá, esto sucedió en el día de ayer, y es que junto a Conadis y el Banco de Reserva, el programa Súperate, inicia la entrega del bono correspondiente al Fondo Nacional para la niñez, adolescente con discapacidad, a la primera familia seleccionada, que cuenta con al menos un miembro con discapacidad. O sea que a partir de ahora, ya las familias, a partir de ahora, las familias que son como una 327, que fueron seleccionadas en el mes de diciembre para este bono, porque es un bono mensual de 6 mil pesos, ya comienzan a recibir el pago, por ahí tenemos a Gloria Reyes, la coordinadora general de Súperate, o directora de Súperate, señores. Entonces, nosotros hemos hablado con respecto a este tema en diversas ocasiones, hemos hablado de este tema en diversas ocasiones, que recuerden que los niños tienen que ser de 0 a 17 años en la familia, y que para incluir a un discapacitado, la familia, ya sea el padre, o madre, o tutor, donde viva ese discapacitado, tienen que ser beneficiarios del programa Súperate. Pero ese niño tiene que estar registrado en CONADI, que es lo primero. Entonces, señores, miren, hasta el momento son 327, que integraron en diciembre. Pero este programa se va a extender, se va a extender a 1 o 3 mil en este año. O sea, que ahora en enero van a continuar agregando a más beneficiario. Por eso les soltamos que a esas personas que tengan familia o niños en sus hogares discapacitados, que no pierda tiempo, que aproveche esta gran oportunidad y que sea de los primeros para la integración. Si usted no tiene ese niño registrado, vaya a CONADI con los documentos médicos que usted tenga y regístrelo y haga el proceso. Ellos mismos le indican cómo se hace el proceso. Hay que llenar un formulario y entregarlo a Hacienda para que para que esto se dé. Y recuerden que este programa también, porque este programa tiene que ver con Súperate, nosotros a partir de ahora le vamos a estar dando seguimiento para que sepan eso. Y cuando se hagan los pagos también lo estaremos anunciando. Por otro lado, hay un tema que solamente lo vamos a a recalcar. No vamos a abundar mucho con respecto a ese tema. Ahora, pero más adelante, posiblemente más tarde porque seguimos escudriñando más informaciones con respecto a los policías preventivos. Señores, recuerden que nosotros en diversas ocasiones hemos dicho y hemos hablado que los policías preventivos reciben no todo sino un sin número no sé específicamente la cantidad pero reciben un pago de $1,500 pesos para que sepan eso. Un pago que es una nómina aparte de Súperate de $1,500 pesos en su tarjeta. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, déjeme decirle que desde hace tres meses hay una cantidad de beneficiario que en esa misma tarjeta oigan bien beneficiario que con una tarjeta están recibiendo el pago de $1,500 pesos pero policía preventivo el pago de $1,500 pesos pero además están recibiendo aparte el pago de $1,650 pesos en la misma tarjeta. O sea que tiene los dos programas tiene el incentivo le vamos a llamar incentivo a la policía preventiva y el pago aliméntate de $1,650 pesos que estaríamos hablando de $2,650 ¿verdad? $2,650 más los $500 estaríamos hablando de $3,650 pesos están recibiendo uno su policía preventivo entonces esos policías que son preventivos que tienen esa tarjeta déjenme decirle que también tienen la oportunidad y la posibilidad de conseguir el bono escolar si tienen niños tienen también la oportunidad de conseguir el bono gas incluso bono luz porque tienen el programa superate también y en la misma tarjeta para que sepan eso ¿está bien? a esos policías no le están llorando mal señores y que déjenme decirle que yo vení investigando eso desde hace un tiempo pero como era tan poca persona yo estaba pensando que incluso era un error del sistema y no es así y ayer pudimos corroborar que esto está pasando con una equis cantidad de beneficiario de los policías preventivos desde hace tres meses lo están recibiendo señores así que ya ustedes saben eso es policía preventivo que pues le deseamos felicidades porque eso prácticamente es un premio ¿verdad? entonces cualquier cosa los policías preventivos recuerden que se pueden verificar en la plataforma de Hades en línea y si su perfil no está creado pues entonces cuando cuando el pago de superate porque tienen que saber una cosa a los policías preventivos el pago de los mil quinientos pesos no se pone en la misma fecha del pago aliméntate de mil seiscientos cincuenta pesos entonces policía preventivo ten atento ¿verdad? cuando tú cobres los mil quinientos pesos tú la pasas pero también pásala si tú quieres saber si tiene esa compra pásala cuando hagan el pago de los mil seiscientos cincuenta pesos también porque tú no sabes ¿me entiendes? estoy hablando de los que no saben si lo tienen y también a través de la plataforma de Hades en línea que se verifiquen porque por ahí se autorizan los pagos señores para mí fue un placer esto de los policías preventivos yo lo voy a seguir investigando y lo voy a detallar más adelante entonces pues nada señores para mí fue un placer tratar este tema entonces nos vemos más tarde chau